¡Raw, raw, raw, raw! Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro gran amigo, triste y solo se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del tineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del tineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó La, 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 la La, 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 la La, 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 la Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó ¡Bravo! Gracias ¡Bravo! ¡Estrellita reno del mar! ¡Así le hacen los renos! Me asusta, pensé que era un perrito atropellado o algo así. Es que los renos así le hacen, mire, inténtelo usted. ¡Chavana reno del mar! A ver. A Chuy Granado sí le sale muy bien. De veras. A ver, hazle en el cuchara. ¡Ay, ay, ay! ¡Échale Chuy! ¡Ay, qué feo! Parece un águila. Es el chivo a medio morir. Bueno, ya me voy porque tengo eventos como las daimon. ¡Ah, ah, ah!